La salida de Reinaldo Rueda ha sido sumamente compleja para la NFP, puesto que hasta la fecha no ha podido conseguir un reemplazante, debido a que las opciones preferidas se alejan de las pretensiones económicas. Según la tercera, habría aparecido un nuevo nombre en la lista de candidatos que maneja el ente rector del fútbol chileno. Se trata de Beña San José, convirtiéndose en una de las opciones que estaría embarajando para que tome el mando de la Banca de la Roja. Actualmente, la estratega se encuentra en el CAST Open de Bélgica, en busca de una clasificación a copas internacionales. La prensa argentina aseguró que Augusto Batalla termina su préstamo al finalizar la temporada con O'Higgins, y tendrá que regresar a River Plate, una situación que no es favorable para el arquero, ya que no lo tendrían entre sus planes. Esto obligaría al meta a buscar una renovación con los celestes, los cuales piensan en retenerlo. Pero todo dependerá de las negociaciones con River Plate, y lo que quiere el técnico de O'Higgins para la próxima temporada. Una grave denuncia en contra de Union La Calera se conoció en las últimas semanas, puesto que se le acusa de suplantar la identidad de uno de sus jugadores para alterar un test PCR, el cual habría dado positivo, para así poder jugar sin inconvenientes. Desde la NFP ya habrían tomado una decisión sobre la eventual sanción para el equipo cementero, que habría recaído en el ámbito económico. De esta forma, se descarta tajantemente una resta de puntos y sobre todo, una desafiliación. Aunque hay que destacar que la investigación del Tribunal de Disciplina y de la Fiscalía Regional de Valparaíso marchan por veredas opuestas. La Universidad de Chile a la hora de contratar jugadores está apelando a la juventud. Teniendo en cuenta que ello, la U se proyecta en el 2021 con nuevos laterales, los cuales nuevamente piensan en nombres jóvenes, para que tomen el relevo de Jan Bosellur y Matías Rodríguez. Según TNT Sport, los nombres que manejan en el CDA son Jem Bus, jugador de Querico Unido, Simón Ramírez de Universidad de Concepción y Bayron Nieto de Deportes Antofagasta, los cuales estarían siendo seguidos muy de cerca por los azules. Daniel Morón, en conversación con el medio de la cuarta, se mostró entusiasmado con la idea de traer de regreso a Claudio Grabo al elenco albo, en donde sostuvo lo siguiente. Sería un lindo desafío para la institución que a mediados de año, cuando se termine la Liga Española, iniciemos las gestiones, para traer de regreso a Claudio Grabo, y así poder aprovecharlo en su plenitud. Incluso Morón cree que es posible encontrar el financiamiento para que Grabo llegue al fútbol chileno. Habrá que buscar una manera de entusiasmar a Claudio para que venga, y una fórmula económica para que esto suceda. Sabemos que no solo es nuestro deseo, pues muchas empresas les interesa tener a Claudio de regreso en el Monumental, y se puede armar algo interesante. El vínculo entre Jefferson, Soteldo y Santos se extenderá hasta el año 2023. Sin embargo, aún queda tarea pendiente para el equipo brasileño en relación a Soteldo, porque arrastra una importante deuda con Guachipato, pues aún no le paga la mitad de los derechos deportivos. Cabe mencionar que a mitad del año pasado, los de Talcahuano se ofrecieron a comprar el 50% restante de su pase, además de retirar la demanda en la FIFA por la deuda. Pero fue el propio jugador quien rechazó el trato. Todo apunta a que el elenco paulista espera llevar a cabo una gran venta por el venezolano, y así aprovechar de saldar lo que le debe a Guachipato. Bueno furiosos por el fútbol, recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News. 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 Fútbol CL News.